Hola, ¿qué tal amigos de Mexicali? Nosotros somos Tabula Raza y los invitamos al concierto que haremos el día 5 de abril a las 8 de la noche en el escenario Empatía Musical en la Feria Internacional del Libro de la UABC Viernes 5 de abril, 8 de la noche en la FIL UABC